Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Es una fiesta muy importante en la Iglesia. Este templo erigido en el siglo IV, en el terreno que el emperador Constantino le concedió al Papa Melquiades o Milciades, en el 311-314, para que allí se construyera la Catedral de Roma. El Papa Sergio III la dedicó a San Juan Bautista. Posteriormente, el Papa Lucio II la consagró al Evangelista Juan. Es una de las cuatro basílicas de Roma, junto con la de San Pedro, Santa María la Mayor y San Pablo Estramuros. Allí se reunieron cinco concilios, los de los años 1123, 1139 y 1170, 1279, 1215, 1512. Todo peregrino que visita el Vaticano se siente animado a conocerla. Nos encomendamos a estos Papas que abrieron este espacio en el Templo para que surgieran hermosos acontecimientos, para que la Iglesia resurgiera, se renovara, para que la Iglesia se mantuviera de pie. Y el Señor, en el Evangelio, pues nos habla también de otro templo. Es verdad que hay que cuidar el templo, ¿verdad?, físico, porque allí surgen bonitos e importantes acontecimientos. Pero nos habla también del templo, que es su propio cuerpo, de nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Y por eso celebrar esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán nos permite, pues, amar la belleza de la Casa de Dios. ¿Y cuál es la Casa de Dios? Vuelvo y repito, el templo. Porque si en la Basílica de Letrán han surgido grandes y hermosos acontecimientos y siguen sucediendo, ¿cuántas cosas bonitas también suceden en nuestros templos, en las iglesias, en las capillas? Allí surgen cosas hermosas, cosas muy bonitas. La Eucaristía todos los días surge y es algo nuevo que se renueva. Pero también en el templo del Espíritu Santo, en la Casa también de Dios, surgen también cosas buenas y bellas. Te invito, pues, querido hermano, hoy la invitación es a que, pues, le demos la importancia a ese templo, lo cuidemos y, sobre todo, le podamos en él depositar la presencia viva y real de Dios en nuestras vidas. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera o la única o la última misa. Bienvenidos. A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la Iglesia del Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy en la dedicación de la Basílica de Letrán, pedimos al Señor para que las obras que se realizan en muchas iglesias, quienes colaboren y quienes sean generosos con esas obras, puedan entonces comprender el sentido del cuidado de la casa física. También por quienes nos confesamos frecuentemente, por quienes oramos, por quienes buscamos de la comunión, por quienes cuidamos también el Templo Santo de Dios, nuestra vida, para que también podamos entender la importancia que es el cuidado de lo que Dios nos ha confiado. Quiero encomendar las obras de esta comunidad parroquial, el proyecto de remodelación de este Templo. Por eso, una de las cosas que nos mueve a embellecer un espacio de Dios es precisamente el poder cuidar algo que es sagrado, embellecer algo que es sagrado para Dios. Pero así también pedimos al Señor para que nosotros también nos estemos renovando constantemente en la Eucaristía y en los sacramentos, en la oración. Hermanos, pidamos perdón a Dios ahora de todos nuestros pecados y pedamos perdón al Señor por ese irrespeto hacia lo que es sagrado, hacia lo que es santo, hacia lo que le pertenece a Dios, tanto al Templo físico como al Templo que es nuestro propio cuerpo. Pedimos perdón a Dios por faltar a lo sagrado, por romper, digamos, ese cuidado que debemos tenerle al Templo Santo de Dios que es nuestro cuerpo. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparas una morada eterna a Tu Majestad, con piedras vivas y elegidas. Multiplica en Tu Iglesia el Espíritu de gracia que le has dado, de modo que Tu pueblo fiel ofrezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la edificación de Dios. Conforme a la gracia que Dios me dio, yo puse los cimientos como hábil arquitecto, y ahora otro viene a construir encima. Que cada uno se fije cómo construye, pues como cimiento nadie puede poner otro fuera del ya puesto, es decir, fuera de Jesucristo. ¿Han olvidado que son el santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye su santuario, Dios lo hará perecer a él, porque el santuario de Dios es santo y es lo que son ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo. Lo mismo que los novillos y las ovejas. Y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron, ¿qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron, cuarenta y seis años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en tres días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú habitas en el fondo de nuestro corazón y lo renuevas. Ayúdanos a ser dóciles a tu acción y a concedernos saciar la sed de amor de la humanidad entera con la palabra del Padre que todo lo hace nuevo. Aumenta nuestra fe y nuestro celo por estar siempre dispuesto a defender la verdad que nos has revelado en la Escritura. Concedernos responder a tu amor siendo fiel a la palabra. Amén. Recordar hoy o dedicar esta celebración a la Basílica de Letrán pues es debido a esos bonitos acontecimientos que pasaron en ese hermoso lugar, en ese templo consagrado al Señor donde todos aquellos quienes se congregaban allí buscaban también precisamente digamos purificar su propio templo el templo santo de Dios el templo del Espíritu Santo. En él solemos en cada templo solemos precisamente cuidar ¿verdad? Ese espacio que es consagrado para Dios. ¿Qué razones tenemos para cuidarlo? ¿Qué razones tenemos para embellecerlo? Porque es algo sagrado. Porque no solamente en él habita Dios porque llevar la presencia de Dios simplemente al espacio de la Iglesia es limitarlo y a decir que el Señor no está en todas partes sino que se encuentra solamente en el templo. Pero el cuidado ¿verdad? el embellecimiento de un templo de una Iglesia es porque queremos algo bonito queremos algo bien hecho para Dios porque en él habita Dios. Y fíjese por eso que esa es una de las cosas que a lo mejor mucha gente deja pasar desapercibido. Sobre todo las personas que tienen mucho tiempo sin ir a una Iglesia porque de repente llegan con una gorra llegan con alguna bermuda comiendo chicle se sentaron en el templo en uno de los asientos y se sientan con otra persona para conversar para hablar olvidándose de que en él habita Dios y con quien hay que hablar es con Dios. Eso sucede y fíjese que muchas de las personas que tienen esa distancia en la Iglesia y vienen a la Iglesia esporádicamente y precisamente vienen de repente a hacer lo que quieren dentro de la Iglesia dentro del templo santo de Dios precisamente hay ese disgusto por el hecho de que la Iglesia pues no no es lo que yo quiero o no es lo que debería ser un espacio para hablar con todo el mundo y no hablar con Dios. Imagínese usted querido hermano en su casa cuando uno llega a una casa ajena uno no va a hacer lo que quiere en la casa en esa casa hay normas en primer lugar y luego me gustaría pues poner algunos ejemplos uno de ellos es pensar pensemos en las parejas los novios los esposos cuando van a la casa paterna ¿verdad? o materna cuando van a esas casas no van a hacer lo que quieren porque el papá o la mamá no va a permitir o no debe permitir que la casa ¿verdad? se preste para otras cosas que mi casa es sagrada esto es una familia aquí se respeta eso lo escuchamos de personas nobles sencillas de personas hombres y mujeres de Dios que piden el respeto sobre el hogar sobre la casa y así muchos otros ejemplos veamos con cuánta mayor razón debemos tener ese cuidado en el templo santo de Dios miren ustedes que la razón hoy por la cual se dedica la fiesta de esta basílica pues escuchábamos en esta introducción estos grandes acontecimientos surgieron concilios y en esos concilios pues ¿quién actuaba? el Espíritu Santo ahora ¿cuántos acontecimientos surgen en nuestra iglesia? en nuestra iglesia no han surgido acontecimientos de concilios pero en nuestra iglesia ¿verdad? acontece la misa las confesiones la hora santa acontece un sínodo y esas cosas también son importantes y sagradas para Dios por eso la importancia de la dedicación de algo que es sagrado para Dios pero la primera lectura y el evangelio también nos hablan de otro templo fíjense fíjense lo que nos dice San Pablo ustedes son edificación de Dios nosotros hemos aprendido debemos saber que Dios que Cristo ha cimentado su iglesia Cristo es la roca firme y sobre ella están los cimientos y ¿quiénes son los cimientos? los apóstoles y sobre los apóstoles estamos nosotros por eso lo que dice la lectura ustedes son edificación de Dios conforme a la gracia que Dios me dio yo puse los cimientos como hábil arquitecto y ahora otro viene a construir encima y ¿quién es ese otro que viene a construir encima? la sucesión apostólica aquel que viene verdad consagrado en nombre de Dios precisamente a edificar a seguir edificando a continuar la obra a continuar la tarea veamos e investiguemos por cuántos años ha sido construido un templo en España sabemos no sé si sabemos si saben algunos de ustedes pero hay un templo que tiene muchísimos años en construcción y todavía se construye el templo de la sagrada familia y uno empezó la obra otro la continúa y sigue esa sucesión ahora la iglesia que quiere el Señor es la que nosotros continuamos en esa construcción y esa edificación que no tiene que ser como yo quiero porque por eso dice San Pablo dice ahora otro viene a construir encima y que va a construir o va a continuar no lo que dejó el otro sino lo que dejó Jesús porque el que quedó atrás el que detuvo la obra para que otro la continuara viene siendo obediente a quien es el cimiento de esa construcción sabiendo que hay en ese cimiento sabiendo que debajo de ella quien está Jesucristo y por eso otras cosas que nos llaman la atención y viendo ahora ese es el deber ser de construir de edificar la iglesia tan anhelada que tiene el Señor pero sucede en otras cosas dice aquí que cada uno se fije como construye es que yo quiero hacer una casa sin columnas la va a hacer pero sin columnas usted se está olvidando de quien es el soporte de la iglesia de quien es la fuerza que le da a la construcción construir sin columnas llevándolo a nuestra vida cristiana es construir sin el cimiento de los apóstoles construir sin columnas es construir sin verdad sin el el obispo quienes son las columnas sólidas y firmes que continúan la edificación de la iglesia y que nos enseña esto el Señor pues que usted y yo no podemos construir como queramos verdad por eso hoy cuando esto cuando nos dice esto San Pablo pues como cimiento nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto es decir fuera de Jesucristo no es que yo quiero colocar estos bloques a ver sin cemento a ver para ver si se sostienen en la construcción eso se va eso se va a sostener no es que yo entonces quiero ir a la iglesia y hacer lo que yo quiero y yo desobedezco verdad la sagrada escritura la tradición el magisterio no es que yo estoy yo estoy en contra del padre del sacerdote quien es el que lleva la comunidad lleva la iglesia entonces querido hermano pues como cimiento nadie puede poner otro fuera del ya puesto es decir fuera de Jesucristo han olvidado que son el santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes y esto que significa pues que primero para construir de verdad y respetando los cimientos estamos llamados a que nosotros podamos dedicar nuestro templo nuestro cuerpo santo a que viva allí y habite la presencia del Espíritu Santo para que al vivir el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos inspire nos mueva nos lleve así a hablar a construir lo que debemos construir cuando recibimos la sagrada comunión cuando recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo su cuerpo su sangre su alma y su divinidad que acontece en nuestra vida nuestra vida se convierte en un templo santo de Dios en un sagrario vivo es decir que yo voy a invitar a Jesucristo por eso cuantas conductas están fuera precisamente de lo que en mi habita o de lo que yo he recibido en mi vida y precisamente al darnos cuenta de ello pues nos fijamos como se está construyendo como estoy yo colaborando en la construcción de ese templo y mire lo que nos dice por eso luego el evangelio San Juan San Juan comparte la anécdota o la experiencia de Jesús cuando le dijo a los sacerdotes que en tres días iba a destruir el templo y veamos la actitud que tiene Jesús porque sale digamos este tema de cuidar de destruir el templo en tres días y el Señor en tres días lo reconstruirá pues porque el templo estaba convertido en un mercado en el templo se vendían palomas dice aquí se vendieron se vendían novillos ovejas palomas y otros sentados en sus puestos cambiando dinero en el templo en el templo santo de Dios y que hace Jesús hace unos azotes de cuerdas y los expulsó a todos del templo lo mismo que los novillos y las ovejas y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas y entonces Jesús su actitud es precisamente del cuidado del templo de algo que es físico de algo que es material pero luego Jesús viene a hablarles a los que están allí que luego iban a destruir ese cimiento iban a querer destruir el cimiento y que quiere decir con eso si van a destruirme pero en tres días será reconstruido de que hablaba el Señor de la resurrección de que iba a morir el cimiento iba a morir y quizás los cimientos las columnas a lo mejor iban a tambalearse los apóstoles cuando se escondieron cuando se ocultaron pero a los tres días resucitó y estaba comenzando otra vez a agarrar fuerza esa construcción ese templo que nos invita el Señor queridos hermanos a que no tengamos en primer lugar miedo porque hay quienes quieren construir hay quienes hay quienes quieren engañar y digamos desubicar lo que tú has construido con fe y con amor en este camino de conversión y por eso en primer lugar nos dice el Señor cuidemos el templo santo de Dios hace un tiempo recuerdo que en una capilla sucedió que la el consejo comunal necesitaba reunirse ¿verdad? en en un lugar para hablar de política o para hacer politiquería y recuerdo que la opción fue vamos a la capilla es que en la capilla hay luz es que en la capilla hay sonido es que en la capilla es cómodo es que en la capilla es céntrico hicieron la reunión y luego pues como sacerdote llamé la atención y les preguntaba el templo no es para eso y así como utilizamos el templo para cosas desagradables para para el Señor en que nuestro templo nuestro cuerpo nuestro nuestra vida en qué cosas en cuántas las hemos utilizado por eso pidamosle al Señor queridos hermanos que nos permita ¿verdad? ser celosos como Él por el templo santo de Dios y por la casa de Dios por nuestro templo por nuestro cuerpo seamos celosos con ello el templo santo de Dios este que está aquí el que está cerca de usted ese templo hermanos no debe prestarse para cosas que van en contra de lo que en Él habita en contra de Dios nuestro templo nuestro cuerpo templo vivo del Espíritu Santo no debe prestarse para ser de mal testimonio que hablo del prójimo que critico eso no debe ser nuestro templo nuestro templo debe ser en el que more y habite la presencia de Dios y que no se nos olvide quien habita en Él por eso que el Señor hoy pueda ver en nosotros ese deseo de amar su templo es decir de amarnos a nosotros mismos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que siga siendo testimonio de amor de diálogo y reconciliación ante el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor para que como Iglesia llevemos una construcción sólida y firme en Jesucristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros cuerpos que son templos vivos del Espíritu Santo pidamos al Señor para que de Él podamos construir ayudar a construir la Iglesia tan anhelada del Señor roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas pidamos al Señor para que las nuevas vocaciones sean fomento de construcción firme y sólida de la Iglesia de Jesucristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor 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 Jesús Maestro y vida hoy queremos pedirte perdón por las veces que hemos maltratado y ultrajado el templo de nuestro cuerpo por los excesos o descuidos de nuestra salud física mental o espiritual ven y expulsa de nosotros todo cuanto nos esclaviza y nos aleja de ti por Cristo nuestro Señor Amén Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén Junto a este altar presentamos el pan y el vino Una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor esta ofrenda y conceda a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración para ser de nosotros con la ayuda constante de tu gracia templo del Espíritu Santo resplandeciente por la santidad de vida con tu acción constante santificas a la iglesia esposa de Cristo representada en edificios visibles para colocarla en el cielo para gloria tuya como madre gozosa por la multitud de sus hijos por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana santo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. O Dios, que has querido hacer de tu Iglesia, signo temporal de la Jerusalén del Cielo, concédenos por la participación en este sacramento, ser transformados en templos de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quiero agradecerles a todos quienes han contribuido con el granito de arena para la remodelación de nuestra Iglesia, de este espacio en donde también acontecen cosas grandes y hermosas. Gracias al granito de muchos de ustedes, hemos podido adquirir hace una semana atrás 60 bolsas de cemento que son, digamos, un acumulativo de materiales de construcción para poder comenzar pronto la remodelación de la Iglesia. Para ello, necesitamos los demás materiales y necesitamos de su ofrenda económica. De verdad que no es fácil a veces pedir, pero nos vemos en esa necesidad de hacerlo, ya que la Iglesia lo necesita, este templo lo necesita. Y, pues, de verdad que es una forma de poder nosotros contribuir. La Iglesia es sabia y nos dice, ayuda a la Iglesia en sus necesidades. La Iglesia tiene esta necesidad y no es un simple hecho de remodelarla, pues, a gusto personal. Considero que es una necesidad que tiene este templo porque eleva la belleza y la grandeza de Dios. Mientras un templo es más grande y es más bello, expresa la belleza y la grandeza de Dios. Por eso queremos seguir trabajando por remodelar. Esto que tenemos al frente, así no estaba la Iglesia. Había un espacio muy sencillo y lo quisimos remodelar y embellecer, así como lo tenemos hoy ahora, y así de lo que seguramente nos sentimos agradados de esta remodelación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaño siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.